qué tal amigos cómo estamos amigos ayer vimos como colorado pues fue vencido por el conjunto crema vimos como un equipo de la liga nacional guatemala se enfrentaba contra un equipo estadounidense un equipo de mls y señores ahorita básicamente vamos a ver que a comunicaciones le va a tocar contra contra new york city fc y le va a tocar contra el cambio vigente campeón de mls y muchas dudas muchas preguntas se levantan muchas 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 cuestiones que tienen que ver acerca de mls contra liga de guatemala el fútbol americano contra el fútbol americano el fútbol norteamericano el fútbol soccer como le dicen ellos contra el fútbol chapín van a entrar ahorita en disputa y van a básicamente a decir cuál es mejor cuál fútbol ahorita entra en un marco a decir en coca este es mejor el fútbol chapín contra el fútbol norteamericano en la historia reciente hemos tenido a conjuntos chapines perdiendo contra conjuntos mexicanos contra conjuntos norteamericanos sin duda en los últimos 10 20 años unos 10 años 15 años los conjuntos guatemaltecos no han hecho una no han dado una cara muy con decorosa no han hecho una participación muy aceptable las últimas dos participaciones que se nos vinieron rápido a la mente los últimos 10 años chelajú los super chivos eliminando a chivas a las cabras del guadalajara a la barbacoa del guadalajara a las apestosas de las a los perros con cuernos del guadalajara y después en la los cremas communications united comunicaciones enfrentándose contra las poderosísimas el mejor equipo del mundo a las águilas de la américa con de casi casi comunicaciones el mejor equipo de guatemala casi le gana al mejor equipo de méxico que se fueron a penaltis donde un tinerrera un gordillo estuvieron un falla esos fueron los últimos dos como dos dos cotejos dos partidos decisivos bueno dos dos llaves a nivel concaf que se nos vienen a la mente pero en en ese lapso pachuca goleado a rojos se han llevado muchas goleadas por parte de montarrey ha habido muchas pérdidas de equipos guatemaltecos obviamente esa fase del periodo de los mil seis al dos de los mil dos al dos mil seis en los equipos guatemaltecos siempre daban batalla a nivel concaf eran equipos fuertes corriosos que se jugaba y tenían a jugadores trascendentales a jugadores que hicieron mucha historia a nivel guatemala el pando el fish el 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 pin plata por mencionar algunos había muchos jugadores que hicieron historia que marcaron la historia a nivel liga de guatemala pero si digamos lo que el fútbol chapín está viviendo un resurgimiento con con esto de comunicaciones han ganado a la conca flick ahora le ganaron equipo de de mls no estamos diciendo que vamos a arventar campanas que vamos a decir que el fútbol chapines es mejor que el que el norteamericano pero por lo menos digo pues hoy mencionó hoy hoy comunicaciones demostró que es mejor que colorado se va a enfrentar contra el campeón de la mls que es el new york city fc obviamente la connotación de partido es distinta enfrentarse en vigente contra un equipo que participa como colorado no es lo mismo enfrentarse al campeón que tiene la medalla de campeón que tiene el logotipo de campeón es completamente distinto y eso levanta la cuestión la pregunta es mejor la liga de guatemala que la ml es es mejor bueno demostró ahorita mostró ahorita comunicaciones que es mejor que colorado a nivel de colorado estaba un charlotte fc un cincinnati fc un asten city fc porque colorado tenía jugadores chilenos a jugadores latinoamericanos también que que tiene nivel a un méxico americano como william jarbro que fue campeón con león entonces a nivel estructura infraestructura a nivel marketing al nivel al nivel organización al nivel contrataciones a nivel solvencia económica es mejor la liga estadounidense pero se va a ver señores el mejor equipo supuestamente de ml es es new york city fc se va a enfrentar contra comunicaciones vamos a ver de qué está hecho fútbol guatemalteco obviamente cremas tiene jugadores ecuatorianos jugadores panameños jugadores costarricenses jugadores hondureños jugadores salvadoreños cubanos colombianos obviamente es una mezcla de mucho talento internacional que se pone en la playa del club más grande de guatemala a enfrentarse al campeón de norteamérica al campeón norteamericano campeón estadounidense que es new york city fc vamos a ver es el city group manchester city el city group de los jeques de los etija de los emiratos árabes unidos y parte de los yanquis de nueva york de los yanquis contra básicamente una multinacional contra comunicaciones que también es una multinacional como alba visión y ángel gonzález el dueño que el dueño le pertenece al mexicano el mexicano es el dueño de comunicaciones es un duelo de poder a poder se va a jugar en los ángeles y creo que esta es una buena una buena oportunidad para demostrar de que está hecho el fútbol chapín no demeritemos digamos que el fútbol guatemalteco no existe que es una mierda que es una falencia pero tampoco levantemos a lo más alto del mundo a nivel centroamérica el mejor fútbol es el guatemalteco ojo no pongamos eso no exageremos pero si comunicaciones le puede ganar al new york city fc daría un golpe de autoridad brutal a nivel con cacaf comunicaciones se ganaría un lugar súper importante a nivel con cacaf porque porque le estaría ganando dos equipos de mls y a nivel con cacaf ganaría un prestigio que lo merece que un equipo de cacaf merece estar en un bombo uno en un bombo dos donde estaban los los coleros y y eso no nunca para el fútbol chapín obviamente repetimos la liga guatemalteca está años luz de la organización estadios infraestructura fichajes solvencia económica muchas cosas preparación física obviamente preparación física instalaciones contratos todo todo realización de partidos pero ojo en 90 a 180 minutos la historia puede cambiar porque a lo mejor un club como comunicaciones demuestra que no es tanto el dinero no es tanto la preparación sino esto señores corazón fútbol y sobre todo obviamente goles porque ante goles son amores goles son hechos y los goles nadie los puede negar les dejo esa pregunta hermanos a todos ustedes que siguen el fútbol de melés y de guatemala qué liga es mejor cuál liga es mejor puede ser mejor la liga guatemalteca la liga estadounidense obviamente creo que la mayoría va a decir que la mls habrá alguien que diga que la liga de guatemala es mejor puede ser si guatemala y comunicaciones le logran ganar a new york city y estados unidos y mls las cosas señores pueden cambiar les dejo esa pregunta aquí abajo comenten dejen su like suscríbanse un saludo que la liga de guatemala es mejor